Hola amigos que tal muy buenos muy buenos días para cada uno de ustedes pues estamos por acá con otro nuevo video pues estamos por acá vamos a hacer un reto reto pues la palabra lo tiene el canche vamos a hacer aquí que tal amigos buenas tardes o buenos días aquí estamos con ustedes y vamos a hacer un gran juego también a ver quien va a ganar va a ganar va a haber un reto que ninguno se va a escapar el juego se trata de darle vuelta a la botella por primera vez estamos haciendo un juego ajá por primera vez porque casi no lo si no hay vuelta aquí va voy voy a dar vuelta a la botella mira me cae la chila si me cae la chila me toca darle un beso en la mejilla y le toca dar vuelta a la chila ahora si yo por lo menos ahora te toca dar vuelta a la chila así vamos si la botella queda señalando y si así como a la heidi le toca darle un beso a la heidi ahhh pero si por ejemplo la botella queda para aquí en este chile ajá y enseñaros a este chile lo tienes que morder o sea de que si la botella te gira a vos pues nosotros no somos personas si la botella te gira así le tenemos que dar beso a la y si le gira lo que es esto no me sabrino ya entendí el chile ya va a estar quien le toca quien va a iniciar yo voy a iniciar primero dale 3,2,1 ahhh 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 en la boca o que es en el coche si quieres si quieres dale la boca dale besito ahhh 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 la boca la boca ahhh 1,2,3 y ay ahhh jehey huek ahhh jajajajajajajajajaja ¿Y ahorita? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Después le toca el saborín mañana Alagran Entonces le toca la melisa Después me toca a mí también Ay no, muchas gracias Yo fui por el chile Vamos, vamos Saborín Alagran 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 Dulce Entre zanobre Y dulce ¡Huevo! 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 ¿Lo querés comer todo un poquitio? ¿Un poquitio o todo? Porque todo Si se estripa ¿Cómo así? Porque si lo come todo le va a hacer mal Digo yo Un poquito mejor Más que todo más te voy a comer todo Porque además va a regar O ahí en la mitad No hay un vaso, no hay un vaso más fácil O un plato Un vasito Yo estoy una. No. ¿En la mitad? No. Ahíola tere otro huevo David ¡Dсти proje otro huevo! Alagran Muchanga a mí me tocó Anjore ¡Tayuca! Pero bueno Súme estos, estos Ok, bueno, es mejor, pala Para divertirnos igual ¡Ay! ¡Galas! 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 ¡Galas, ganas! ¡Galas! O, 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 hay un poquito de juego y todos vamos a pasar en el juego comiendo Vamos a jugar un poquito ¿Vamos a jugar? Me escucha mucho ¿Qué le toca? Ay, Dios mío ¿Qué le toca? A mí, mamá ¡Chile! ¡Chile! ¡No! ¡No! Miren el chile Un pedacito Mira para allá, mira para allá ¡Hala, gran! ¡Pica! Ah, sí ¡Pica! 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 ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No, señor! ¡No! ¡Nos en el huevo! ¡No sé que vos te pregarías que ayer en el chile! ¡Nos en el huevo! ¡Nos en el huevo! ¡Nos en el huevo! ¡Ay, no! No, saborín Ay, gracias a Dios Que me tocó saborín Te toca, mi hija No, pero no le gusta Te toca Voy yo pues Ay, señor Ay, verdad, que no me toque Chile 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 Chile, señor, te lo hiciste aquí para acá La pepita No, es pedacito que comien Ajá Dale, cancha Dale, cancha Te toca, cancha ¿Qué? ¿Más miel? ¿Para un qué? Nada No, nada Nada Bendito, dice que no Ay, la gran Ay, la Heidi Ajá, la Heidi Ay, la Heidi Ay, la Heidi Beso, besito Beso 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 Ahí fue, dale Ay, dale Beso Ay, beso Ay, beso No, qué Ya la chiquit No, qué ¿Me tocó? Ay, no, eh Ah, Heidi No, 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 no No, no Pero no, no No, no, no No, no Aunque, así, que es una chiquit Ay, velo Ay, velo Si, no Ay, no Ay, no Ay, no Beso Ay, no Ay, no Ay, no Dale, dale Dale, dale 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 What the fuck ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Melisa! ¡Melisa! ¿Me lo descanche el giro? ¡Sí! ¡Melisa! Ahí está ¡Dale! ¡Muy ya! ¡Ay Dios mío! ¡Aquí otra vez! ¡Chile! ¡Mascame el chile! Uy chicos, otra vez Vamos a ver cómo vamos a cochar A ver, ¿no? Este chile miren, ¿cuándo va? ¿Como el chile? ¿Cuándo va? Hoy toca la chila Chila 1, 2, sí Otra vez, dale No caigan al huevo Ahí, a la gira Ni siquiera probar algo chile ¿A quién o a la gira? A la gira A la gira, solo eso A la gira Solo ya comió huevo, pello Señor, el saborín ya está Más o menos La melisa Tiene la melisa Ah, la gran Ahí está Voy yo Y yo puse mi guajillo Sí, hasta me dio una de las canchas No, no, no Déjame yo mismo A yo mismo Estamos bien Gracias, muchas Gracias, muchas Está raro ese juego Tej Tej Ahí está Dale Dale, dale Dale, dale No se devuelve No, pero ya se quitó un poquito Porque ya venís así ¡Huevo! 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 Y tiene que añadir la boca y la lengua también que comí el huevo ¡Yo no voy a ver! Está el burcado No lo robes Tienen que tomar Aire, aire, aire Aire, aire, aire Ay, no, muchas Va a quebrar el otro que está atrás Tira Tira los dos Si tienes la mano, tira Es que esa vaina es feo Sí, pero ahí está Ahí está Hoy le toca Lo tiro yo a los dos vos A ver, a ver ¿Quién va a querer? A ver Lo quiero por ahora yo, lo quiero A ver